Y esta mañana de lunes me tomo un café, un café con la ministra de educación, doctora María Fernanda Campo. Muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Colombia. Muy buenos días, John Jairo. Y este café me lo tomo por todos los colombianos que nos están hoy viendo. Muy bien, ministra. Bueno, pues comencemos, entremos en materia y comencemos de lo pequeño a lo grande, por llamarlo de alguna manera. Ministra, lo que tiene que ver con el tema del debate reciente en la educación, que son las famosas pruebas PISA, donde obviamente pues ha habido mucha crítica y se ha criticado mucho al gobierno porque se ha dicho que nos rajamos en materia de educación. En realidad, ¿qué es lo que significa eso que salió de las pruebas PISA? A ver, primero que todo, contarle a todos los colombianos que las pruebas PISA son unas pruebas que se aplican cada tres años, en las que participan los 32 países más desarrollados del mundo que forman parte de la OCDE. Y otros países que no pertenecemos a ese gran club mundial, hemos tomado la decisión de participar. Porque si queremos ser un país desarrollado que reduzca la pobreza y la desigualdad, en materia educativa nos tenemos que comparar con los países mejores a nivel mundial. Pues bien, evidentemente fueron dados a conocer hace varios días los resultados de las pruebas PISA, donde participamos 65 países. Es muy importante que los colombianos sepan que estas pruebas se aplicaron no hace ocho días ni hace un año, no. Se aplicaron en mayo del año 2012 a 9 mil jóvenes colombianos de 15 años, porque ahí participan jóvenes de 15 años a nivel mundial. O sea que nosotros llevábamos escasamente un poco más de un año en nuestro gobierno y lo que se hace es evaluar las políticas públicas de los países en los últimos 15 años. Pues bien, Yohairo, usted tiene toda la razón, nos fue muy mal, al igual que a los otros países de América Latina, pero nosotros no nos hemos quedado quietos, ni nos sentamos a lamentar. No. ¿Qué hicimos nosotros con el presidente Santos en esta administración y este ministerio? Lo primero que dijimos es, ¿qué significan las pruebas PISA y qué nos indican? Primer gran resultado de las pruebas PISA. En esta prueba, la mitad de los estudiantes colombianos que participaron nunca tuvieron educación inicial, nunca tuvieron atención integral. Y lo que dice PISA es que entre estos jóvenes que nunca tuvieron educación inicial y los que sí tuvieron ese derecho a tener una buena educación inicial cuando estuvieron pequeños, las diferencias son enormes, enormes en términos de aprendizaje. Entonces, ¿qué hicimos, Yohairo? Pues este gobierno crea el programa de cero a siempre, que es el programa que atiende ya acerca de un millón doscientos mil niños y niñas menores de cinco años, los más pobres, los más vulnerables. Y estamos llegando con atención integral. Educación de muy alta calidad, servicios nutricionales de muy alta calidad y también servicios de salud y acompañamiento psicosocial. Estos niños menores de cinco años tendrán un futuro diferente. Pero, ministra, eso no se ven hoy. Independiente de esos programas de cero a siempre, no se reflejan en esas pruebas, evidentemente, en lo que se hicieron, las pruebas que hicieron en el 2012. Eso aún no se refleja ahí. Pues claro que no, Yohairo, porque es que el programa de cero a siempre arranca en esta administración para los niños menores de cinco años. Estas criaturas, en diez años, cuando tomen las pruebas, los resultados para Colombia serán totalmente diferentes. Pero, además de eso, hay otro tipo de programas adicionales que se vienen implementando. Claro, Yohairo, porque lo que nos dice también PISA es que hay una diferencia muy grande entre los estudiantes del sector urbano con el sector rural, en términos de cobertura y de acceso, en términos de permanencia en el sector, en términos de calidad. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros, Yohairo, en esta administración? Pues creamos para nuestros colegios oficiales el programa Todos a Aprender, que va dirigido a los niños de primaria, a los más pequeños, porque cuando un sistema educativo su calidad es mala, hay que comenzar por los más pequeños. Entonces, nos hemos propuesto transformar la calidad de la educación para que los niños desde la primaria no solamente aprendan a leer, sino que tengan comprensión lectora y desarrollen pensamiento lógico-matemático. Entonces, con nuestro programa Todos a Aprender, ¿sabe cuántos niños estamos llegando de primaria? Acerca de 2 millones 400 mil niños en más de 833 municipios, en más de 22 mil sedes educativas, porque ahí es donde estudian los niños más pobres de Colombia, que vienen de las familias más pobres, que estaban teniendo los aprendizajes más pobres. Si no entrábamos nosotros como gobierno a intervenir integralmente con todas estas ayudas, íbamos a perpetuar la pobreza. Entonces, en estas escuelitas estamos llegando con atención integral a estos niños de primaria. En primer lugar, garantizándoles un contenido pedagógico de altísima calidad y curricular. Les hemos entregado de manera gratuita 18 millones de textos escolares de matemáticas y lenguaje a estos niños que forman parte del programa Todos a Aprender y también a sus maestros. Pero lo más maravilloso, John Jairo, del programa son mis tutores. Seleccionamos por meritocracia los mejores tres mil maestros de todo Colombia que enseñan en el sector oficial matemáticas y lenguaje. Y estos tres mil maestros tutores están llegando a estas veintidós mil cuatrocientas escuelitas a acompañar, ¿sabe a cuántos maestros? A ochenta y ocho mil maestros, que son los maestros que enseñan matemáticas y lenguaje a estos dos millones cuatrocientos niños. Pues esos tutores que enseñan un nuevo sistema, ¿cómo hacen? Para enseñar más o mejor. Bueno, entonces estos tutores llegan a acompañar a los maestros en clase. Lo que hacen es compartir buenas prácticas pedagógicas, nuevas metodologías, nuevas formas de enseñar. De tal manera que nuestros maestros, de todos estos dos millones casi y medio de niños, puedan mejorar la forma de enseñar y nuestros estudiantes puedan tener mejores aprendizajes. Mire, esto es revolucionario. Hoy, ¿a dónde viajo? Porque toda la semana recorro muchísimos colegios en distintas regiones. Me dicen los maestros de Colombia, gracias ministra por haber llegado al Ministerio de Educación a acompañarnos, no con contratistas, no, con maestros del sector oficial por compañeros que nos están enseñando y estamos aprendiendo y compartiendo conocimientos. Pero llevándole un poco el sentido de lo que usted viene diciendo. Listo, educación inicial, cero a siempre, el tema de los estudios aprender, pero bueno, y la parte de bachillerato que es cuando ya entra y es donde terminan evaluando los 10 o 15 años. Entonces, estos niños de primaria con toda seguridad, cuando tengan 15 años, van a tener unos resultados muy distintos cuando se les aplique las pruebas PISA. ¿Y qué hemos hecho entonces para el bachillerato? Pues bien, hemos llegado nosotros a todas las sedes educativas oficiales de Colombia con nuevas tecnologías. Y no solamente entregar computadores y tabletas. No, lo más importante son nuestros maestros. Hemos llegado con procesos de acompañamiento, con procesos de capacitación a nuestros maestros para que aprendan a utilizar las nuevas tecnologías, transformen los currículos, las clases sean más divertidas y nuestros estudiantes del bachillerato puedan tener mejores aprendizajes con unos maestros mejor capacitados y con el uso de las nuevas tecnologías. Y llegamos entonces a la educación media, que es el grado 10 y el grado 11, los estudiantes de 15 y 16 años. Pues bien, Yohairo, si usted me pregunta, ese es el reto más grande que tiene el sector educativo. Porque en esos dos años es donde tenemos la más alta tasa de exerción. Porque los jóvenes colombianos dicen que esos dos últimos años no les agrega valor, se salen del colegio, se ponen a trabajar. O sea, creen que con los buenos grados es suficiente. Exactamente. Porque sienten que estos dos grados no les da, los últimos dos grados no les da valor. Pues bien, he venido trabajando con todo el sector educativo, con los docentes, rectores, padres de familia, estudiantes durante más de dos años, para revisar y transformar totalmente la educación media en Colombia. Y a partir del próximo semestre, entonces vamos a trabajar con el acompañamiento de las universidades, a transformar los currículos, formación de maestros, de tal manera que esos dos últimos años sean maravillosos para nuestros estudiantes, terminen su bachillerato y puedan seguir estudiando en una institución de educación superior o de formación por el trabajo. Bueno, ministra, y ya pasando a la educación superior, de pronto no quiero entrar en el detalle de que lo que se ha hecho, porque de pronto se ha hecho mucho y sé que se ha hecho mucho, pero hay un tema que se critican constantemente y a estas alturas y más en campañas y todo eso siguen criticando. Y es que en materia de educación superior el gobierno fracasó por el tema de la reforma a la educación superior que terminó no llevándose a cabo. ¿Qué pasó ahí y qué va a pasar hacia adelante? Bueno, John Jairo, yo quiero decirle a todos los colombianos que evidentemente cuando presentamos el proyecto de reforma a la educación superior en el año 2011 y vimos que los estudiantes consideraban particularmente que no había habido la suficiente conversación, diálogo y demás para esa reforma, pues este que es un gobierno que dialoga, que conversa, que escucha, pues tomamos la decisión de retirar el proyecto de ley pero no lo engavetamos y dijimos, ah bueno, que reforme la educación superior el próximo gobierno. No. ¿Qué dijimos? Pues vamos a seguir trabajando con todo el sector porque Colombia requiere una nueva política para la educación superior. Entonces con el acompañamiento del SESU, que es el órgano máximo que tiene el Estado colombiano en educación superior, donde hay representantes de rectores, docentes, estudiantes de instituciones públicas y privadas, sector productivo y gobierno nacional. Durante cerca de dos años hemos recorrido Colombia entera para definir una nueva política que debe regir a Colombia en educación superior para los próximos 20 años. En las próximas semanas, antes de que termine este gobierno, el SESU le entregará a Colombia esa política que ha sido construida de manera participativa en educación superior. Y ahí están los estudiantes de educación superior porque los representantes de la universidad dicen, a nosotros no nos escuchan. Bueno, pues eso no es cierto. Ahí hay una representante del sector estudiantil, Johanna Pacateke, que fue escogida de manera democrática por los representantes de las universidades en los consejos superiores y ella representa el sector estudiantil. Y hemos recibido propuestas de diferentes organizaciones estudiantiles que han sido consideradas por el SESU. Hemos recibido en total más de 450 propuestas e investigaciones. En fin, este ha sido un proceso riquísimo. Pero yo quiero decirle a todos los colombianos, sí, evidentemente no se aprobó la reforma de la educación superior, pero nunca hemos avanzado tanto como en este gobierno en educación superior. Le voy a dar un dato, Jairo, ¿sabe cuántos nuevos cupos hemos creado en estos tres años y medio de gobierno? Más de 420 mil nuevos cupos en educación superior. Y lo más maravilloso de ello, el 58% de esos cupos han sido para jóvenes que provienen de familias de muy bajos ingresos económicos. Hoy en Colombia estudian cerca de 2 millones 100 mil estudiantes en diferentes programas de educación superior. Entonces hemos avanzado en cobertura, hemos avanzado en calidad, más financiamiento para las universidades públicas como nunca antes en la historia. Hemos fortalecido las universidades públicas y también mejorado el crédito educativo del ICPEX. Pues, ministra, seguramente habrá muchas más cosas para contar y seguramente le emitiremos más adelante. Pero antes de despedirnos y de irnos en esta entrevista de Agenda Colombia, yo sé que a usted le emociona mucho el tema de las pruebas de Sopérate. Yo sé que usted lo ha llevado en el corazón. Usted ha sido una gran impulsora de este tema de Sopérate. Y tenemos aquí en Agenda Colombia la historia de Julián Andrés Duarte, que es un verdadero campeón del saber. Queremos compartirla con usted y antes de terminar le haré un par de preguntas sobre ese tema. Veamos la nota. Mi nombre es Julián Andrés Duarte Bejarán. Fui ganador del concurso Sopérate con el Saber en el año 2013 en el área del lenguaje. Este es mi colegio, el Liceo Hermano Miguel Lasalle, en el cual entré a estudiar desde el cuarto grado. Él es uno de los 11 estudiantes más pilos de Colombia. En el 2013, Sopérate con el saber, estrategia encabezada por el gobierno nacional y liderado por el Ministerio de Educación, batió récord en su número de participantes con más de 149 mil concursantes que superaron las más grandes pruebas. Bueno, pues mi gran pasión es la lectura. Eso es lo que hago en mis ratos libres y creo que esta ha sido la clave para mi victoria en Sopérate con el Saber. Estos son los libros que tanto me apasionan. El Quijote, La Odisea, La Iliad, compañeros de Soledad que me han dejado grandes recuerdos. Además de permitirme haber ganado el concurso nacional Sopérate con el Saber 2013 del Ministerio de Educación. Me han dejado grandes recuerdos y grandes amistades que nunca olvidaré. Sopérate con el Saber fomenta el desarrollo de actividades asociadas a repaso, presentación de pruebas diagnósticas y evaluación dentro de un sistema de competencias en las áreas de ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lenguaje e inglés. Los concursantes deben estar en los grados quinto, noveno y once, inscribirse en una de las áreas consideradas para los diferentes grados, repasar en la plataforma virtual e identificar al profesor que lo acompañará durante el concurso. Con el programa obtuve grandes recompensas. El Ministerio de Educación me regaló un bono. Además de que el colegio también me recompensó con una beca y un bono monetario. Yo pienso que es una personita muy integral y es un orgullo tanto para el papá como para mí llevar como el título de ser los papás de nuestro hijo. Es un regalo, es una bendición muy grande y estamos felices que nos haya Dios dado este obsequio para formar un ser tan integral como lo es él. Las inscripciones están abiertas de Súperate con el Saber 2014. Hasta el 25 de abril podrán inscribirse a través de www.súperate.gov.com. Bueno, pues qué tal, ministra, esta historia de Julián Andrés Duarte, él cómo narra, cómo se emociona con ser campeón del Saber. Qué bueno eso, ¿no? Nosotros somos campeón del deporte y también del Saber. Así es. Esta es una historia de vida absolutamente emocionante y por eso yo quiero hacer una invitación a todos nuestros estudiantes de todos los colegios públicos y privados de Colombia para que se inscriban en las pruebas de Saber. Todavía están abiertas las inscripciones, simplemente tienen que ingresar al portal del Ministerio de Educación y se cierran las inscripciones el próximo 25 de abril. Lo más maravilloso es lo que buscamos con las pruebas de Saber con el conocimiento o Súperate con el Saber a través del conocimiento es que se vinculen todos. El maestro que apoya al estudiante para que repase los conceptos, la mamá y el papá que están pendientes de su muchacho para apoyarlo en este proceso de preparación. El colegio en pleno apoyando a sus estudiantes para que sus estudiantes se puedan distinguir, no solamente en el municipio, sino también en el departamento. Y qué orgullo para ese colegio que sus estudiantes lleguen también a la final y sea su colegio reconocido también a nivel nacional. De manera que son unas pruebas maravillosas y esa es la invitación que yo le hago a todos los estudiantes para que participen con el acompañamiento de sus maestros y por supuesto los padres de familia. ¿Se inscriben y cuál es el cronograma de las pruebas este año, Ministro? Bueno, esto viene de unas pruebas muy intensas, todos se aplican a través del computador, las pruebas se hacen a través del computador con máxima seguridad. Se escogen primero los ganadores a nivel del municipio, después del departamento, después los ganadores a nivel regional y después los ganadores a nivel nacional. Y esperamos ya para el mes de agosto tener ya los resultados definitivos. Pues muy rico y qué bueno uno poder ser el campeón del saber. Ministra, muchas gracias por estar en Agenda Colombia y la esperamos más seguidito por acá. Bueno, muchísimas gracias John Jairo por darme esta oportunidad para poderme comunicar con todos los estudiantes, padres de familia y con toda la comunidad educativa de Colombia. Muchas gracias, Ministra. Gracias.